Buenas tardes, explíquenos precisamente, ¿cuánto es el equipo humano que ha participado en este importante simulacro a 15 años tras el terremoto del 15 de agosto? Buenas tardes, ante todo el que les habla es el General de Brigada, Carlos Manuel de Añalazo, Jefe Institucional del Instituto de Defensa Civil. En este simulacro que el día de hoy se ha realizado a las 15 horas, con motivo de celebrarse 15 años del fatídico sismo que sacudió la región de Pisco, en la zona de Pisco, en el año 2007, ha participado todas las entidades de primera respuesta, entre ellas la Policía Nacional, el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea, los bomberos, la comunidad en su conjunto a través de la Municipalidad de San Andrés y toda su población. Perfecto. ¿Cuántos de los años de personas se evacuaron en la participación de la falta de este trono? Buenas noches, Catiusca, muchas gracias por el pase. Efectivamente, el día de hoy se conmemoran los 15 años de aquel trascendental terremoto fatídico día del año 2007, aquel del sismo de 7.9 con epicencro en la provincia de Pisco, que enlutara a muchas familias de la región Ica, causando pérdidas de vida de 596 personas y otras 2.200 resultaron heridas y descruyó y dejó inhabitable más de 76.000 viviendas. En este recordatorio se hizo la bandera a media haste, estuvo a cargo de la autoridad local de esta provincia, como también familias. En el transcurso de la mañana y de la tarde se rindió una romería para los caídos de aquel trascendental terremoto del año 2007. Recordemos que a las 6 de la tarde se daba una misa en la cual se precipitara, se desplomó el techo de este local litúrgico y entonces muchas personas perdieron la vida entre los escombros de esa iglesia y muy pocos pudieron haberse rescatado. Entonces, todos ellos, muchas familias han rendido en estos momentos una romería y una misa a partir de las 7 de la noche. El local de esta iglesia, San Clemente, también en los exteriores, han hecho lo que viene a ser un encendido de velas en el frontis como vigilia por aquel fatídico día. Como recordamos, también a cargo de defensa civil estuvo programado a partir de las 3 de la tarde el sismo de 8 de magnitud. Entonces, tuvimos con la presencia del ministro del Interior, Willy Huertas Oliva, como también del general de brigada, Carlos Manuel Ñáñez Lazo, con lo que manifestó para exitosa el resultado de este simulacro que aconteció por los 15 años de aquel fatídico día. Adelante con lo que manifestó para exitosa. Buenas tardes. Expliquemos precisamente cuánto es el equipo humano que ha participado en este importante simulacro a 15 años tras el terremoto del 15 de agosto. Buenas tardes. Ante todo, el que les habla es el general de brigada, Carlos Manuel Ñáñez Lazo, jefe institucional del Instituto de Defensa Civil. En este simulacro que el día de hoy se ha realizado a las 15 horas, con motivo de celebrarse 15 años del fatídico sismo que sacudió la región de Pisco, la zona de Pisco, el año 2007, ha participado todas las entidades de primera respuesta, entre ellas la Policía Nacional, el Ejército del Perú, la Fuerza Aérea, los bomberos, la comunidad en su conjunto a través de la Municipalidad de San Andrés y toda su población. Perfecto. Pero lo que refirió el general de brigada, Carlos Manuel Ñáñez Lazo, con la información que tenemos hasta el momento. ¿Alguna pregunta en estudio? Gracias, Giuseppe. Bueno, según lo que nos dijo aquí en exitoso al gobernador regional de ICA, Javier Gallegos, lamentablemente hay viviendas, colegios y hospitales que hasta ahora no se reconstruyen en su totalidad y han pasado 15 años. Sí, efectivamente, como lo mencionó en aquella fecha, los hospitales colapsaron, las personas no tenían dónde evacuar, muchos de ellos evacuaron a través de los vuelos del Grupo Aéreo 51 hacia los hospitales de Lima. Han pasado 15 años y hay que reconocer que ha habido desidia por parte de las autoridades locales en ese tiempo como también del gobierno nacional. Muchas personas no lograron poder acceder al bono del Estado o al bono de la reconstrucción porque tenían que tener un título de propiedad. Muchos de estos predios se encontraban en litigio como algunos para que puedas acceder a tu título de propiedad, el Consejo te tenía que darte una constancia de posesión y eso se manejó políticamente porque tenías que ser del partido político, tenías que ser un allegado, algún funcionario. Entonces esa es la situación que se vivió en aquella fecha. También cerca de donaciones que se hicieron de conocimiento que llegaron para los damnificados del sur y la población no llegó a percibir las donaciones en su totalidad. Entonces toda esa incertidumbre ha generado la desconfianza y como se menciona, todavía podemos encontrar los llamados muros de la vergüenza en algunos puntos como también locales que han sido abandonados por sus propios dueños que no han sido reconstruidos. La provincia de Pisco ha ido emergiendo, ha avanzado en lo que es obras, cuenta con pistas, veredas en los lugares saneados, han pasado 14 años para que Pisco pueda tener un estadio municipal con una capacidad de 5.000 butacas. Esto, lógicamente, es una obra de gran envergadura que la provincia, los pobladores como los deportistas se añoraban, pedían un estadio para la provincia de Pisco y han tenido que pasar 14 años para que Pisco pueda contar con este recinto deportivo y el más moderno de la región. Ciertamente hay personas que han reconstruido su vivienda también con recursos propios y otros también con los bonos del Estado. Bien, muchas gracias, Giuseppe Imoso de Pisco, Ica. Gracias por la información. Muy buenas noches, Giuseppe.